¿Cómo invertir en el Fondo Común de Inversión con Wallintech Capital a través de la app de Wallah? Primero ingresás a la app de Wallah y desde la sección Inversiones, haces clic en Fondo Común de Inversión. Elegís cuánta plata querés invertir. Confirmás y listo. Cuando quieras podés volver a tener tu plata disponible. Invertir a través de la app de Wallah es fácil y rápido. ¡Gracias!